¿Qué es lo que más nos preocupa en lo inmediato? ¿Qué es lo que más nos preocupa en lo inmediato? ¿Qué es lo que más nos preocupa en lo inmediato? Sí, aparte con las lluvias, cuando ahora venga, todavía no vino época de cosecha, no nos olvidemos, ahora empieza el trigo, después va a empezar la soja, maíz y eso va a generar muchísimo traslado de camiones con carga y si se dan lluvias como se pueden llegar a dar, seguramente lo va a deteriorar muchísimo más de lo que está. Tenemos la noticia de que se ha licitado la reparación, el bacheo que tantos años se reclamó, ya está en marcha el proceso de licitación y vamos a juntarnos con las autoridades de Vialidad Nacional para ver cómo siguen en el marco de las restricciones presupuestarias que sabemos que la Argentina tiene, esta necesidad de que se transformen en autopista y que se hagan las inversiones en el futuro que demanda la gran demanda que tiene, la gran utilización por la producción y por el tránsito particular.